Hoy os vamos a presentar una maravilla que estamos seguros. Muchos de vosotros no conocéis. Se trata del valle de los nueve pueblos, está en el Tíbet, y tal es su belleza que es un destino obligado para la mayoría de los chinos. Pero China se abre al mundo y Occidente ha descubierto también el lugar. ¡Suscríbete al valle de los nueve pueblos, está en el Tíbet. A través de los lagos y cascadas a través de leyendas de dioses y guerreros, los científicos hablan de una mezcla única de las condiciones geológicas que han dado lugar a esta maravilla. Así que ya lo sabéis, si queréis descubrir uno de los sitios más hermosos de la Tierra, solo tenéis que desplazaros hasta el Tíbet, no queda tan lejos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.